Nos decía, doctora, estaba justo recordando el momento de Vicente Fox, aquella administración, aquel secretario de Relaciones Exteriores y demás. La escuchamos, doctora. Sí, claro. La escuchamos, doctora. La escuchamos, doctora. Los demócratas, el partido del presidente Biden, tienen la mayoría en la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y tienen una ligera mayoría en el Senado. Por primera vez, durante todo el tiempo de Trump, los republicanos controlaron el Senado. Ahora tienen exactamente 50 y 50% de votos, con la excepción de que los demócratas tienen un voto más, que es el de la vicepresidenta Kamala Harris, que es la presidenta del Senado cuando hay estas votaciones. O sea, que hay una ligera posibilidad de que sea menos difícil hacer, llevar a cabo una reforma migratoria. Pero sin duda va a ser muy difícil, así que no podemos esperar que de la noche a la mañana se logre algo. El presidente Biden, como digo, tomó unas medidas ligeras, pero bueno, alentadoras respecto a migración, y prometió que a partir de mañana va a dedicar un día de cada mes a un tema que él considera esenciales, que tiene que ver, sobre todo los que requieren que se reviertan algunas de las posiciones que tomó, de las medidas que tomó Trump. El viernes toca al tema de migración, así que sería bueno que prestaramos atención a ver qué pasa, a ver qué decide y a ver si ya hace una declaración directamente sobre la reforma migratoria y también sobre el caso de DACA de los dañadores.